...un, dos, tres, diez, para ir rápidamente, ¡vamos con música! ¡Adiós! ¡Ah! ¡El Toro se llama mi mayor anhelo! ¡Saludos a las amigas! ¡Nizo, ven, guarda! ¡Locotronio, no incotronio, a todo mí! ¡Duelan! ¡Duelan! ¡Ruñanse, ruñanse, riechesle la mano! ¡Griten saludos, ¡y saludos, ya! ¡Que no ya! ¡Falamédicos, Falamédicos! ¡Locotronio, no incotronio! ¡Locotronio, no incotronio! ¡Locotronio, no incotronio, no incotronio! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!